Este año hemos visto una asombrosa variedad de modificaciones con casi 18.000 cargas y más de 5 millones de descargas. El talento y la pasión de la comunidad se han disparado a nuevas alturas, desde impresionantes modificaciones de aviones hasta paisajes impresionantes. El vuelo. Algunos premios 2023 celebran la creatividad y la innovación de miles de creadores en las categorías de la comunidad, como el mejor mod de escenario, la librea más realista y ultimate game changer, esperan sus votos. Los premios Flight Sim son más que una competencia, son una celebración de una comunidad unida por un amor compartido por la simulación de vuelo, así que vamos juntos para honrar el extraordinario trabajo de nuestros compañeros simmers. La fase de nominación ya ha comenzado oficialmente. Dirígete a la página de nominaciones de Flight Sim Awards. Selecciona los mods que mejoraron tu experiencia de Flight Sim y emite tu voto. Antes de la fecha límite del 10 de diciembre, después de las nominaciones. La mayor cantidad de nominaciones, 5 en cada categoría, pasarán a la. Ronda final de votación de Epic que se anunciará y se espera que tenga lugar.